Bueno, buenas tardes a todos. Vamos, como todos los lunes, a dar la información básica de la evolución del coronavirus en nuestro país. A día de hoy tenemos una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 470 casos por 100.000 habitantes. Desde el día de ayer, con los datos de ayer, tenemos aproximadamente 8.500 casos nuevos notificados entre ayer y hoy, pero sí que es cierto que durante todo el fin de semana se han notificado alrededor de 38.000 casos que corresponden a fechas previas. En todo caso, nuestra incidencia acumulada sigue teniendo esa ligera tendencia descendente, que desde luego es ya apreciable, pero sigue estando en 470 casos por 100.000. Son todavía muchos, muchos casos. Esto se refleja además en la ocupación de las UCIs, que como saben, mantienen el mismo número de ocupación o incluso superiores, incluso una vez que la tendencia de transmisión de nuevos casos ha empezado a descender. Ahora mismo seguimos manteniendo más o menos las cifras de la semana pasada. Alrededor del 16,5% de las camas de hospitalización están ocupadas por pacientes con coronavirus o muy compatibles con coronavirus y los pacientes de las UCIs son un 32% los que están en UCI por coronavirus. Siguen siendo cifras muy elevadas, que esperamos, viendo la tendencia que estamos observando en el número de casos, que se vaya reduciendo progresivamente, pero sí que es cierto, como saben, después de todas las ruedas de prensa que llevamos ya a las espaldas, que los fines de semana el número de altas no suele ser tanto como el número de ingresos y tendremos que observar en los próximos días cómo evolucionan los ingresos y las altas para valorar cuál es la ocupación real de las UCIs. Un dato que nos favorece o que nos indica que esta tendencia podría realmente ser relativamente estable, esta tendencia hacia la baja, es que el número de… el porcentaje de positividad se va poquito a poco reduciendo y ya estamos en el 12,7%. Llevábamos ya varias semanas estabilizados en alrededor del 13%, un poquito por encima, ahora ya hemos bajado de ese 13% y esto podría ser una indicación de que esa tendencia descendente que hemos observado, pese a que todavía tenemos un número muy importante de casos, podría ser estable y esperemos que se mantenga en los próximos días y que no volvamos de nuevo a subir. El resto de los parámetros siguen poco más o menos igual, tenemos letalidades en torno al 1%, muy por debajo de lo que observábamos en la primera ola y muy compatibles con lo que podríamos esperar si detectáramos un número muy importante del total de casos que tenemos y el número de PCR que se van realizando, el número de pruebas, incluyendo los antígenos, sigue siendo muy alto, alrededor de los 2.500 por 100.000 habitantes y, además, el número de… el porcentaje de positividad está bajando, lo que implica que estamos realmente teniendo una capacidad de detección muy cercana ya al máximo de nuestra capacidad de detección. Además, ahora mismo son ya 17 comunidades o ciudades autónomas que están o estabilizadas o descendiendo, esperemos que las dos que quedan rápidamente entren en esta misma tendencia, si bien, como decía, todavía están todas, salvo Canarias, en cifras muy elevadas de incidencia. A nivel europeo, la situación es similar a la observada en las fechas anteriores. Tenemos países de nuestro entorno con notificaciones diarias muy importantes de casos. En Francia se están notificando 27.000 casos, en Reino Unido 25.000 casos prácticamente, en Italia casi 34.000 casos, en Polonia 25.000. Tenemos Alemania, que notifica menos que estaba notificando la semana pasada, en alrededor de los 10.000 casos, 10.824 casos en las últimas 24 horas y tenemos que seguir observando cómo evoluciona. Sí que es cierto que la mayor parte de los países europeos parece que se va ralentizando un poquito el incremento que estaban observando, pero siguen en una clara fase de incremento en el número de casos, aunque sea más lento que en los días previos. Esperemos que próximamente empiecen a reducir esa velocidad y entren ya en una fase como estamos nosotros ahora mismo, o de estabilización o de descenso. En todo caso, estos son datos a día de hoy. La evolución de estos datos va a seguir dependiendo mucho del cumplimiento de las medidas de prevención de la infección que todos aplicamos y del cumplimiento de las medidas que proponen las instituciones en cada una de las comunidades autónomas para controlar la transmisión. Esta transmisión se está consiguiendo hasta ahora reducir con las medidas que se están aplicando, pero como saben, en las próximas semanas vamos a tener periodos de cierto riesgo que son importantes, fundamentalmente, y el más cercano va a ser el puente de la Constitución a principios de diciembre. Todos estos datos son interesantes, nos permiten valorar qué es lo que estamos viendo. Creemos que estamos detectando ahora mismo muchísimas de las infecciones, un porcentaje muy elevado de las infecciones, pero sí que quería hacer notar que hoy es el día en el que se inicia la siguiente ola del estudio de seroprevalencia. Por lo tanto, es un estudio que tiene un impacto nacional e internacional muy importante, es probablemente el estudio más potente que se está haciendo a nivel global ahora mismo de seroprevalencia para valorar el impacto real de la epidemia en una población, uno de los de alto nivel, así ha sido más reconocido por muchos grupos de investigadores, y se inicia hoy. Es un estudio que a primeros de diciembre nos empezará a dar resultados en esta siguiente onda de pruebas, de estudio de la cohorte que se está siguiendo ya desde el mes de abril, desde finales de abril, primeros de mayo, y por lo tanto esperemos que esos resultados de alta calidad que nos puede dar nos permitan interpretar aún mejor la información que tenemos hasta ahora. Y dicho eso, antes de pasar a las preguntas quería añadir otra noticia que yo creo que es importante. No sé si han visto que llevo un pin. Este es el símbolo de la lucha contra las resistencias a los antibióticos. El día 18 es el día mundial de la lucha contra las resistencias a los antibióticos, que es uno de los problemas sanitarios más importantes que hemos tenido hasta que tuvimos el coronavirus y que probablemente cuando acabe el coronavirus seguirá siendo uno de los problemas más importantes. El día 18 es ese día, pero como el día 18 no hay rueda de prensa, he tenido el gesto para los responsables de la campaña de ponerme este pin para tratar de concienciar a la población de la importancia de luchar contra las resistencias a los antibióticos haciendo un uso racional, respetando los criterios de los médicos, no presionándoles para que nos den medicamentos que no necesitemos a su juicio técnico y profesional y si entre todos respetamos las normas y hacemos un uso correcto de los mismos, quizás podamos acabar con este grave problema de salud, que ahora puede parecer menos grave por el coronavirus, pero que realmente antes de esta epidemia era probablemente el problema sanitario más grave al que nos íbamos a enfrentar en los próximos años. Sin más, ¿preguntas? Gracias, doctora Simón. Comenzamos el turno de preguntas con Sara Becerro, de Esradia. ¿Qué tal, señor Simón? Buenas tardes. En primer lugar, me quería interesar por la situación de Asturias. Hace ya 15 días, el día 2 de noviembre, desde la comunidad autónoma pidieron el confinamiento domiciliario teniendo en cuenta los datos de la pandemia que manejaban y ahora, 15 días después, hemos podido ver que, por ejemplo, la ocupación hospitalaria ha pasado de 21 a 85%, los fallecidos de 466 a 663 y la incidencia acumulada no conocemos todavía la de hoy, pero estaba hace 15 días en 416. Me gustaría saber cuál es el límite al que hay que esperar en esta comunidad autónoma para tomar alguna medida extrema o para valorar ese confinamiento domiciliario. No sé si depende de fallecidos, de incidencia o todos los datos un poco en general. Y, perdón, y por último también quería, tras escuchar esas peticiones de dimisión del sindicato SATSE, de la Conferencia Nacional de Sindicatos Médicos y del Consejo General del Colegio de Médicos, hemos escuchado esta mañana también sus explicaciones en la televisión pública, pero, a pesar de estar en su derecho y a pesar de dejar esa decisión de cese a sus jefes, no sé si estas peticiones de dimisión le suscitan alguna reflexión o si considera que algo se ha hecho o se ha dicho de manera equivocada durante estos meses. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a Asturias. Asturias es una de las comunidades autónomas que todavía está en una fase de incremento de la transmisión y, por lo tanto, obviamente es una de las comunidades autónomas que más nos preocupan a todos ahora mismo. Como a Asturias hace ya unos días, sí que es cierto, quiero recordar que fue a principios de noviembre, desde entonces hemos tenido varias reuniones con los Servicios de Salud Pública de Asturias. Ayer creo que hubo una en la que yo no pude participar y se está trabajando en posibles medidas alternativas para mejorar la transmisión. Ahora mismo el planteamiento de un confinamiento domiciliario no se va a aplicar por ahora. Es cierto que con las medidas que se están implementando, están en una situación muy cercana al equivalente a un confinamiento domiciliario y si se consiguen implementar correctamente es muy posible que tengan el impacto deseado y que lo tengan muy pronto. Lo hemos visto en otras comunidades autónomas, pero, de nuevo digo lo que digo siempre, las medidas están todas sobre la mesa, no se rechaza ninguna. En el momento en el que se considere que es necesario aplicarlas, se aplicarán. Ahora, eso sí, las medidas de una gran dureza que se están aplicando en muchas comunidades autónomas no se pueden aplicar sin darles una opción de demostrar si han funcionado o no. Ahora estamos en esas fases con Asturias y tendremos que ver qué es lo que sucede en estos próximos días. En cuanto a la reflexión de si las cosas se han hecho todas bien o mal, ya les digo que ni ahora, ni nunca, ni en ninguna actividad en la que yo he participado se ha hecho todo bien. Siempre hay algo que no se hace todo lo bien que nos gustaría o siempre hay algo que es mejorable, eso es obvio. En cuanto a las peticiones que ha habido por parte de estos grupos de profesionales, están perfectamente en su derecho de dar su opinión, pero yo, como he dicho esta mañana, la verdad es que ni me acuerdo qué medio era, como he dicho esta mañana, yo soy un funcionario público, mi puesto es el que decidan mis superiores y, desde luego, lo que no voy a hacer es bajarme del barco y dejarlo vacío. Si hace falta que yo esté aquí, yo estaré, si se considera que no debo estar, pues no estaré. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, Agataya González, de la Agencia EFE. Sí, hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar por el anuncio que ha hecho hoy Moderna, que, bueno, son otra vez anunciados resultados muy esperanzadores, que incluso superan a los de Pfizer, le quería preguntar un poco la valoración sobre este nuevo anuncio y si puede dar algún detalle sobre el estado en el que se encuentran las negociaciones de la UE con esta empresa para la administración de vacunas. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, los resultados de Moderna, al igual que fueron los de la vacuna de Pfizer hace unos días, son muy esperanzadores. Antes de valorarlos en detalle, creo que es importante ver que es un análisis intermedio, no es un análisis final de eficacia. Por lo tanto, se tiene que tener cuidado, tenemos necesidad de valorar los intervalos de confianza alrededor de esa eficacia que han detectado el 95%. Yo no he podido leer los datos del número de personas y de casos que han tenido para hacer este análisis intermedio, pero entiendo que será similar a lo que se está haciendo en Pfizer. Son resultados muy esperanzadores, que hay que interpretar todavía con un poquito de prudencia hasta que tengamos resultados definitivos, pero, desde luego, son buenos resultados. Esto indica claramente que las vacunas que se están desarrollando, no sabemos si será del 90% de su eficacia, del 95%, si será del 85% o si será del 99%. No lo sabemos todavía, pero sí que parece que van a tener una eficacia alta. Sabemos que tienen una eficacia alta y que hasta ahora están demostrando una seguridad muy buena. Hay algún efecto secundario menor, un poco de molestia en el lugar de la inyección, quizás algún punto, algunas décimas de fiebre en algunos de los pacientes, pero, en principio, están demostrando una seguridad muy elevada y, por lo que parece, según estos resultados, una eficacia muy importante. Esto nos pone, obviamente, en una situación quizás mejor de lo que esperábamos hace unas semanas, en las que había muchas dudas de cuál iba a ser la eficacia posible de estas vacunas. Con Pfizer hay ya un acuerdo firmado en la Unión Europea, con Moderna, si no me equivoco, se está en proceso de firma. No sabría decirlo ahora mismo en qué momento exacto está, pero está en proceso de firma y, en principio, se entiende que en la Unión Europea tendremos acceso tanto a la de Pfizer como a la de Moderna, como a otras seis o siete con las que se está negociando. Paula Álvarez, de La Información. Buenas tardes. Mi cuestión está vinculada al plan de vacunación contra la COVID en la que está trabajando el ministerio. Esta mañana el ministro I ya ha informado de que se elaborará un registro de seguimiento a las personas vacunadas. ¿Hay algún avance más sobre la estrategia de vacunación que se aplicará en nuestro país? El plan de vacunación, hay un documento que está desarrollándose actualmente, del cual probablemente habrá un borrador la semana que viene, que va a incluir todos los aspectos relacionados con la vacunación, tanto a quién, cuándo, cómo, qué prioridades se tienen que establecer, cómo se tienen que utilizar las vacunas que tienen un componente logístico complicado, como por ejemplo la vacuna que tiene que estar a menos 80 grados durante su almacenamiento, obviamente no cuando se aplica. Todo esto va a estar disponible en un plan de vacunación que está haciendo la ponencia de vacunas del Consejo Interterritorial, perdón, está haciéndolo un grupo de trabajo de la ponencia de vacunas del Consejo Interterritorial. Una vez que esté desarrollado ese plan, se verá en la ponencia de vacunas, Comisión de Salud Pública y Consejo Interterritorial, y será un plan del Consejo Interterritorial que todas las comunidades autónomas, en principio, aplicarán de forma homogénea. Esto estará disponible la semana que viene. Hasta entonces no puedo darle mucho más detalles de qué grupos se van a vacunar o cómo va a ser todo el proceso, pero desde luego es un documento muy completo en el que están trabajando muchísimos expertos para conseguir un buen plan de vacunación. Bien, si nadie más en la sala quiere preguntar… Ah, Antonio Delgado, datadista. Hola, buenas tardes. Mire, le quería preguntar si tiene el dato del porcentaje de ocupación de las UCI respecto al total de camas de críticos en funcionamiento, que no es el valor que se está dando en el informe diario. No sé si tiene esa información, porque es uno de los parámetros principales en el documento de actuaciones de respuesta. Y ahora, como usted ha comentado en la rueda de prensa, uno de los parámetros a tener en cuenta ahora que el pico de la segunda hora pasa de los casos a las hospitalizaciones. No sé si con respecto a las camas UCI, durante la primera hora se ha hablado de un tiempo de ocupación medio entre 20 y 25 días. No sé si ahora en esta segunda ola ese tiempo se está manteniendo. ¿Qué diferencia hay de ocupación de estas UCI con respecto a la primera ola? Muchas gracias. Bueno, en cuanto al porcentaje de ocupación de UCI por las camas disponibles pre-COVID, no lo tengo disponible aquí. Lo siento, no lo puedo traer otro día si hace falta, pero ahora mismo no lo tengo disponible. Sí que es cierto que durante estos meses se han creado más camas estructurales de UCI. Es cierto que es el indicador que aparece en el documento, pero el concepto es camas estructurales y no camas que se crean temporalmente durante un periodo de alta presión. Es cierto que hay comunidades que han, algunas incluso han inaugurado hospitales recientemente, con lo cual tienen alguna cama de UCI, tienen más camas de UCI estructurales disponibles. En todo caso, trataré de traer el dato para los próximos días. Sí que es verdad que la presión, si la hacemos sobre las camas, la ocupación de UCI, si la hacemos sobre las camas previo a la epidemia de coronavirus, obviamente la presión es mayor de lo que reflejan estos datos, los datos que damos diariamente. En todo caso, el próximo día les puedo dar alguna información más. ¿Y la otra pregunta, perdona? A el tiempo medio de estancia en las UCIs. No tengo el dato aquí ahora mismo. Sí que, si no me equivoco, con los datos que estuvimos hablando hace unos días, había bajado algo respecto al tiempo medio previo. Estaría ahora en torno a los 20 días, pero no me podría equivocar. Preferiría que no se tomara como un dato seguro, porque no tengo aquí la información. Pero sí que quiero recordar que había bajado unos días. Carlos García, de la TPA. Quería volver al tema del Principado de Asturias. Esta tarde ha habido una rueda de prensa y dice el presidente asturiano, Adrián Barbón, que continúan con la petición de confinamiento domiciliario al Ministerio de Sanidad. Usted dice que las medidas de Asturias se acercan mucho a las de un confinamiento domiciliario, pero entiendo que esto no es una postura que comparten desde el Gobierno asturiano, porque ellos mantienen esa idea y esa diferencia y, además, dicen que está apoyada en los expertos sanitarios del Gobierno asturiano. Entonces, ¿qué diferencias hay? ¿Si se debería aplicar? Y también quería preguntarle si considera que se han tergiversado sus declaraciones a la hora de pedir su cese. Gracias. Bueno, confinamiento en Asturias. Vamos a ver, yo creo que las comunidades autónomas, al fin y al cabo, son las que están realmente sufriendo el peso de la gestión de la pandemia. Los casos se detectan en las comunidades autónomas, los casos se tratan en las comunidades autónomas, la transmisión se produce en las comunidades autónomas. Nuestra situación en el Ministerio, es cierto que tenemos una carga enorme de trabajo, es cierto que le dedicamos muchísimas horas, pero nuestra situación es la posición, entre comillas, fácil. Nosotros no somos los que gestionamos los hospitales. Por lo tanto, yo entiendo que las posiciones de las comunidades autónomas siempre tratan de tener más herramientas o todas las herramientas posibles para controlar la transmisión en el momento en que consideren adecuado aplicarlas. Y desde ese punto de vista me parece perfectamente lógico. La decisión del confinamiento, es cierto que no es una decisión, es una decisión que se tiene que tomar en otros estamentos. Nosotros podemos plantear la propuesta de que sea, de que es una de las acciones posibles para controlar la transmisión, pero la decisión obviamente son decisiones que afectan a las libertades individuales y por lo tanto no es una decisión de los técnicos de salud, es una decisión que está en otro foro. Pero sí que es cierto que con las medidas que se están aplicando ahora mismo, si se aplican correctamente, si hay una observancia muy importante, estamos en una situación no muy lejos del confinamiento. Si se cierra prácticamente toda la actividad durante el día, no se puede salir durante la noche, solamente se hace la actividad para trabajar, ir al colegio y algunas otras actividades básicas más. Lo cierto es que durante el día lo que queda es dar un paseo. El paseo, además, en comunidades autónomas con una ruralidad mayor que otras, puede ser incluso bueno. Pero sí que es cierto, y yo entiendo perfectamente a las comunidades autónomas, traten de tener a su disposición el mayor número posible de herramientas para controlar la transmisión, para tener las listas en el momento en el que sea necesario. Por otro lado, también es cierto que declarar un estado de alarma hace seis o siete meses era una situación que se nos hacía a un mundo, pero con la experiencia que hemos ido adquiriendo nos hemos dado cuenta de que, si es realmente necesario, implementar un nuevo estado de alarma es relativamente rápido. se puede hacer en 24 horas, con lo cual yo creo que ahora mismo las medidas, desde mi punto de vista, son suficientes, pero entiendo perfectamente la posición del Principado de Asturias. Yo creo que lo que mejor se puede hacer para valorar si mis palabras han sido tergiversado o no es escuchar la rueda de prensa que di el jueves pasado, creo que fue el jueves a la rueda de prensa a la que se refiere esto, y a partir de ahí valorar qué es lo que se dijo, qué es lo que dicen que he dicho y qué es lo que se propone que pase conmigo, con mi vida, con mi futuro, con lo que sea. No creo que merezca la pena en que yo me ponga a valorarlas. Sí que pediría a la gente que quiera opinar que vea lo que realmente dije, únicamente eso. Por vía telemática llegan varias preguntas. Ángel Díaz, del Mundo, plantea ¿Considera que la leve bajada de la transmisión en España y en toda Europa puede verse amenazada por los meses venideros de frío? ¿Nos encontramos en el origen de una estabilización definitiva o ante una sucesión de ondulaciones que podría durar todo el invierno? Ha dicho, además, que hay dos periodos de riesgo a los que nos acercamos. El más próximo, el puente de la Constitución. Dado que han dejado en manos de las autonomías las decisiones sobre la movilidad a escala nacional, ¿qué medidas piensan tomar o recomendar a las comunidades al respecto? ¿Por qué el Gobierno no ha establecido que el teletrabajo es obligatorio siempre que sea factible, como lo era hasta el pasado 22 de septiembre? Bueno, el descenso de estabilización que se observa tanto en España como en Europa desde luego no es definitivo. Ojalá lo sea, pero no podemos saber si va a ser definitivo o no. Los meses de frío puede que sí que impliquen un incremento de nuevo de transmisión. Precisamente por eso tenemos que tener muy claro que el objetivo no es empezar a bajar. El objetivo es estar en niveles de transmisión suficientemente bajos como para permitirnos pensar que tenemos la epidemia controlada. Y esos niveles de transmisión están. Lo ideal, claramente, lo ideal es no tener casos, pero la siguiente situación buena es claramente por debajo de 60 casos por 100.000 habitantes en 14 días, que es ahora mismo lo que a nivel de la Unión Europea se considera como una situación por debajo de esa cifra de menor riesgo y por encima de mayor riesgo. Estamos en 470 a día de hoy. Por lo tanto, no planteen, por favor, esta tendencia que estamos observando es una victoria. Esta tendencia es el inicio de un proceso que va a ser largo, que va a llevar tiempo, que tenemos que entender que no se va a solucionar ni en dos ni en tres días. Esto tiene que bajar mucho todavía. A partir de ahí tenemos situaciones de riesgo. El frío en invierno puede reducir la evolución que estamos observando, desde luego que sí. No va a ser definitiva. Los días de fiesta con alta movilidad, por ejemplo, los puentes, el puente de la Constitución, puede ser una situación de riesgo si no lo hacemos bien. Hasta ahora, en el impacto del puente del día 1 o 2 de noviembre y en Madrid, el del día 9 de noviembre, aparentemente no han generado un incremento de transmisión. Eso es bueno. Vamos a ver si conseguimos lo mismo con el puente de la Constitución. Y luego vienen las navidades. Las navidades vamos a tratar de disfrutarlas lo más que podamos, pero vamos a tratar de disfrutarlas de una manera que no impliquen de nuevo un incremento de casos una semana o 15 días después de las navidades. Y es lo que tenemos que ir haciendo y que aprender a hacer. Las medidas las aplican las comunidades autónomas, pero el Estado de Alarma lo decreta el Estado. A las comunidades autónomas se les da un margen muy importante porque tienen que tenerlo. Las medidas, cuanto más y mejor adaptadas están a la situación epidemiológica de cada territorio, mejor. Sí que es cierto que hay situaciones concretas, que pusieron en sábana en la que no se pueden identificar territorios de riesgo, etc., o que los territorios de riesgo son de demasiado riesgo para los demás, en los que tenemos que aplicar medidas más amplias, a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel autonómico. Según el nivel, la medida corresponderá a una comunidad autónoma o a otra. En todo caso, si es necesario aplicar medidas conjuntas, como ya lo ha sido en estas semanas previas, el Consejo Interterritorio es una herramienta muy potente de coordinación de todos los territorios. Y han realizado ya varias declaraciones de acciones conjuntas. Yo creo que ahora mismo tenemos muchas herramientas. ¿Todavía queda alguna? Claramente todavía queda alguna. Pero, desde luego, tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar, si las aplicamos bien y con ganas, a conseguir el objetivo. El problema es proponer medidas, digamos, implementar medidas sobre el papel que luego no se aplican. Eso es lo que no podemos permitir. Hay muchos momentos en los que la mejor medida que podíamos haber aplicado era cumplir correctamente con las medidas que ya se habían propuesto, en lugar de añadir otra y otra y otra que nos iban a aplicar correctamente. Es cierto que, en otros casos, se han aplicado muy bien, se han observado muy bien y la población ha respondido muy bien. Y eso tiene un beneficio, como estamos observando ahora con esta tendencia descendente, que aún está muy por encima de lo deseable, pero que, desde luego, es claramente descendente. En cuanto al teletrabajo, yo creo que se está tratando de favorecer el teletrabajo lo más posible. No todas las empresas, no todo el mundo puede realizar teletrabajo, ni por las características del trabajo, ni por las características y la forma de trabajar de cada uno. En todo caso, se está tratando de promover el trabajo en la medida de lo posible. Si tiene que ser obligatorio o no, bueno, nosotros podemos proponer la medida, que es favorecer el teletrabajo y luego la forma de aplicarla corresponde a otros. Ahí no puedo ir más allá. Manuel Vilasero, del Periódico de Cataluña. Con los últimos datos que hay sobre la mesa y sin endurecer las medidas actuales, ¿cree que es realista el objetivo marcado por el presidente del Gobierno de alcanzar la meta de 25 casos por 100.000 habitantes y, en caso de que sea así, ¿cuándo se podría llegar? Bueno, en verano estuvimos en esas cifras. Es verdad que la temporada, la estación, favorecía una transmisión menor. Es verdad que veníamos de pasar un periodo muy duro de transmisión en marzo y en abril y, por lo tanto, estábamos todos con una concienciación enorme. Es verdad que en aquel momento, a pesar de las medidas muy duras que teníamos, todavía estábamos concienciados y que ahora mismo estamos más cansados. Ahora puede que sea a lo mejor más difícil, pero desde luego imposible no. Depende un poco del esfuerzo que hagamos todos y de mantener las medidas el tiempo suficiente para que tengan el impacto que deseamos. Lo conseguimos en mayo. Yo no sé por qué va a ser imposible conseguirlo ahora. No veo la razón. Puede ser más difícil porque estamos más cansados, pero no imposible, ni muchísimo menos. ¿Cuándo? Eso no se lo puedo decir. Ya les he dicho que ahora mismo estamos haciendo modelizaciones, pero lo cierto es que todas las modelizaciones para prever lo que pueda pasar dependen de lo que vayamos haciendo en cada uno de los puntos clave. Ahora mismo el punto clave próximo que tenemos es el puente de la Constitución. Y a partir de ahí es cuando podemos empezar a valorar si la incidencia en los siguientes 10-15 días sube, baja o mantenemos la misma tendencia que estábamos observando. Las modelizaciones van a ayudarnos a entender algunos impactos de algunas medidas, van a ayudarnos a prever algunos recursos, como puedan ser la reserva estratégica de algunos productos que necesitamos. Pero lo cierto es que lo ideal sería que las previsiones fallaran porque estamos bajando más y más rápido de lo que las previsiones dicen. Ese sería el objetivo que tendríamos que tener. Yo creo que sí que se puede. ¿Cuándo? No se lo puedo decir. Y desde luego tenemos un horizonte claro a partir de enero, quizás febrero, tendremos que ver exactamente cuándo, que es el momento en el que se pueda empezar a vacunar, sobre todo primero a nuestros grupos vulnerables y a partir de ahí al resto de la población. No les puedo decir fechas, ni creo que nadie se atreva a decirlas, pero desde luego factible es. Celeste López, de La Vanguardia. ¿Podrían decirnos si se va a autorizar los test de antígenos en las farmacias? Bueno, la aplicación de test de antígenos en las farmacias tiene connotaciones que no son únicamente de diagnóstico. Hay pruebas de diagnóstico, de autodiagnóstico, que se pueden autoaplicar. Hay pruebas que requieren una prescripción médica y que requieren a profesionales sanitarios de la especialidad que sea correspondiente para la toma de muestras o para la lectura de los test. Y los test antigénicos que tenemos ahora requieren una toma de muestras que, para garantizar su calidad, no la puede hacer cualquiera. Para la realización de test antigénicos en las farmacias hay problemas de las características y la clasificación de los test antigénicos como prueba de autoaplicación o autotest o prueba que requiere personal sanitario. Cuestiones de competencias a la hora de la toma de muestras y la lectura del resultado. Problemas relacionados con quién puede hacerse una prueba en una farmacia y quién no debería salir de su casa porque tiene sintomatología y llamar inmediatamente a los servicios sanitarios para que le dijeran lo que tiene que hacer y lo tomen a cargo. Es decir, no podemos tampoco pensar que una persona con sintomatología se vaya a una farmacia y se haga la prueba. Las farmacias, si eso llega a hacerse, deberían de tener un circuito de COVID, un circuito de no COVID. Y, además, tienen el riesgo de que su propio personal, en la toma de muestras, si es que la pueden hacer, y tienen las competencias adecuadas, que su propio personal se pueda infectar y, por lo tanto, la farmacia pierda a sus trabajadores porque tendrán que estar en cuarentena. Es decir, hay muchos componentes de coordinación con salud pública, de qué hacer con un positivo que se detecta positivo en la farmacia, de si un negativo es un verdadero negativo o no es un verdadero negativo. Hay problemas competenciales, problemas legales de que se puede aplicar en una farmacia que competen a un grupo enorme de gente que se están poniendo de acuerdo en si se puede o no realizar estos test en farmacia. Si en algún momento conseguimos aclarar estos puntos y se puede hacer, yo entiendo que las farmacias pueden ser una ayuda importante siempre y cuando todo esto se solucione correctamente. Si no, yo entiendo que tenemos que ser conscientes de los riesgos asociados, que si no se pueden solucionar, no se pueden solucionar y de los problemas competenciales y legales que hay de por medio que se tendrán que valorar correctamente por los expertos. El último turno de pregunta lo plantea Begoña Sanz, de Radio Nacional de España. ¿Qué tasa sería la óptima en España de inmunización frente al coronavirus y si no se alcanzara, podría llegar a ser obligatoria la vacuna? Algunas comunidades insisten en pedir el confinamiento domiciliario en su territorio o en parte. También lo hacen algunos expertos argumentando el coste de más hospitalizaciones y letalidad. ¿Cuál sería el momento en el que esta opción que Sanidad no descarta resultaría imprescindible? Y por último, ¿en qué ámbitos se están dando los brotes más importantes? Bueno, en cuanto a la tasa de inmunización, recuerden que inmunización no es lo mismo que vacunación. Inmunización es alguien que tiene defensas, vacunado es alguien a quien le han puesto una vacuna, pero no todos los vacunados desarrollan defensas y no todos los que tienen defensas las desarrollan por la vacunación. Tenemos un porcentaje, es cierto que hasta ahora lo que sabemos es que no es muy grande, alrededor del 5 o 6% que están inmunizados sin haber sido vacunados porque pasaron la enfermedad. Probablemente cuando se haga el estudio de sorprevencia tendremos algo más de ese 6% y eso también cuenta. Lo ideal es que tengamos en nuestro país si los números de reproducción, la famosa R, se mantiene según los estudios y hasta ahora parece que sí en alrededor del 2,5, máximo 3%, lo ideal sería que tuviéramos vacunados inmunizados alrededor del 66% de la población inmunizados, lo que implica que si la vacuna no es 100% eficaz hay que vacunar a un poquito más, alrededor del 70-75. Eso sería lo ideal. En España lo cierto es que hasta la fecha los programas de vacunación no han sido obligatorios y tenemos de las mejores coberturas de vacunación del mundo. Es verdad que en algunos otros países no pasa lo mismo y han tenido que hacer las obligatorias, pero en España, sin ser obligatorias, tenemos una de las mejores coberturas de vacunación del mundo. Es cierto que la vacuna del coronavirus no se aplicará a niños, que siempre es más fácil vacunar porque los padres los llevan. Estamos hablando de adultos, muchos de ellos serán adultos, también los niños, pero muchos de las personas a vacunar serán adultos y por lo tanto es una decisión personal libre de estas personas adultas. Yo espero que mantengamos ese criterio generoso que en España hay a la hora de vacunarse porque la vacuna, además de proteger a título individual, protege a la comunidad y que en España mantengamos esta situación y esta generosidad que nos caracteriza en cuanto a la aplicación de las vacunas. Pero lo cierto es que no tenemos certeza. Por lo tanto, creo que todo el apoyo que se pueda conseguir cuando las vacunas estén disponibles para garantizar esas coberturas será desde luego muy apreciable. En cuanto al confinamiento, era la otra, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el momento en el que esta opción que Sanidad no descarta resultaría imprescindible? Esto es una discusión que se tiene que tener muy detalladamente con las comunidades autónomas y se tiene que valorar las medidas que se están implementando, el margen de aplicación de medidas disponibles. Ahora mismo, la calidad con la que se están implementando, la observancia de las diferentes comunidades autónomas y el impacto que está teniendo, obviamente, en la transmisión. Y al impacto hay que darle un margen suficiente para que al menos empiece a haber algún indicio de ese posible efecto en la transmisión de la enfermedad. No puedo darles una fecha ni un momento concreto. Sí que es cierto que la incidencia ascendente en las dos comunidades que ahora mismo todavía mantienen esa incidencia ascendente favorece el pensar o como piden desde las comunidades autónomas pensar que esa posibilidad tenemos que tenerla presente. Ahora creo que ahora mismo todavía tenemos un cierto margen que tenemos que negociar y discutir con las comunidades autónomas desde el punto de vista técnico y luego trasladar la posición técnica a los que tienen que tomar las decisiones para que tomen la que corresponda. La última pregunta que planteaba es ¿en qué ámbitos se están dando los brotes más importantes? Lo siento, no tengo aquí los datos a fecha de hoy. Sí que en el último informe que publicamos el viernes, si no me equivoco, si no recuerdo mal, sigue siendo el ámbito social en el que más brotes hay. Eso tiene razón de ser. Hay muchos otros ámbitos en los que hemos tenido brotes importantes que requerían un control importante en el que se han aplicado medidas en algunos casos muy duras y por lo tanto esos ámbitos en los que hemos tenido durante los meses previos mayores incidencias se han ido controlando gracias a esas medidas muy duras que se han aplicado y por lo tanto no es que tengamos más brotes ahora en el ámbito social sino que probablemente tenemos más brotes porque de los otros ámbitos se han ido reduciendo. En el ámbito social yo creo que todavía estamos detectando los restos de esa transmisión que se producía en digamos las congregaciones sociales en las casas que era el último ámbito que nos quedaba por controlar y todavía estamos detectando ese posible resto de transmisión. En todo caso sí que es cierto que en el ámbito social hay una parte que apenas podremos controlar y es el ámbito de transmisión intradomiciliaria entre convivientes. Lo que sí que podemos hacer es que el número de casos que lleguen a esos grupos de convivientes que se introduzcan en los domicilios particulares sea el menor posible y eso lo controlamos o lo conseguimos controlando el resto de los ámbitos. En el momento en el que controlemos todos los demás ámbitos nos quedará ya prácticamente solo el ámbito domiciliario que en principio si las cosas funcionan bien debería de ser ya la fase final de transmisión para que en la que podamos decir que tenemos ya transmisión muy esporádica en cifras como las que comentaba antes alguno de sus compañeros de hasta 25 casos por 100.000 en 14 días o similares. Gracias doctor Simón. Acabamos aquí la rueda de prensa. Gracias. 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 Gracias.